Este es el nuevo iMac. Oh, espera, me olvidé. Viene en 7 colores. Apple hoy, en su evento, que fue virtual, por supuesto, hicieron una presentación hermosa donde introdujeron muchos, muchos elementos. Los AirTags, muy populares si perdemos alguna cosa, que todos hemos perdido llaves o algo. El iPad Pro, que es muy robusta y muy portátil, pero pienso que yo particularmente con el iPad lo veo como un iPhone grande. Pero la materia donde voy a hablar es el iMac nuevo. Si estás buscando por un computador, para tu producción musical, para tu edición de videos, para cualquier cosa, documentos, creación de página, todo tu negocio en un computador, que aparte se ve muy bonito, debajo de $1,300 dólares y que te va a durar para muchos años, iMac es el nuevo para ti. Empezamos viendo el precio. El precio es fundamental, $1,300 dólares. Claro, hay computadores más económicos y hay computadores más caros. Pero por todo lo que ofrece este iMac, está en un muy buen lugar. Empecemos a verlo. Lo que más me gusta es lo delgadito que es. Ya no es como el iMac de hace años que parecía ser delgado, pero atrás era una cola enorme que parecía un carro muy viejo con un baúl muy grande. Vemos que ahora, por el mismo tamaño que tenían los iMac anteriores de 21.5, ahora son 24 pulgadas de pantalla porque el borde lo expandieron para que sea mucho más funcional. Vienen diferentes colores, azul, verde, rosadito, gris tradicional, silver, amarillo, pollito, naranja y morado. No me gusta el morado. Yo me iría por el azul. Este, los computadores, ¿cuál es la ventaja? Que tienen el chip M1, el mismo chip que Apple introdujo hace meses con el MacBook Air y el MacBook Pro y el Mac Mini, el chip M1. Donde ya no es Intel, ya no es AMD, ya no es nada de eso. Igual que en el iPad o en un iPhone, todo el software y ahora el hardware lo hace Apple. Combinando eficiencia, potencia para una nave absolutamente asombrosa. Ahora, en estos computadores, en el más básico tenemos 256 GB de almacenamiento. Esto es discos duros sólidos, Solid State Drive, mucha mayor velocidad para cargar todas las aplicaciones. 8 GB unificadas de memoria, esto sería la RAM. ¿Por qué digo unificada? Ya voy a ver, ya voy a decirles. Una pantalla de 4.5K para ver lo que sea y esas pantallas retinas son hermosas. Dos puertos Thunderbolt y USB 4 puertos. Entonces, perfecto. ¿Qué vemos con esto? Viene Magic Keyboard, que aparte del Magic Keyboard ahora, tienes dos opciones. Un Magic Keyboard tradicional o un Magic Keyboard con Touch ID. Para entrar a la App Store, bajar tus aplicaciones, hacer cualquier compra, te queda muy práctico. Ahora, porque este es un computador excepcional, que yo digo podría ser un computador el best all around. Como el mejor que reúne diferentes características, no es el más caro, tampoco es el más barato. Pero sí reúne un conjunto muy, muy bueno para uso profesional de video, de música, de creación digital, de diseños, hasta de tareas tradicionales como entrar a Facebook, entrar a YouTube. Cualquier cosa te va a servir para años, te lo aseguro. Al Apple combinar todo en el chip M1, como vimos en el MacBook Air y en el MacBook Pro el año pasado, tienen control total del rendimiento del computador. Ya no están con Intel, ya no están con AMD, ellos hacen todo. Hacen el CPU, que este es de ocho núcleos, ocho core, y el GPU, la tarjeta gráfica, siete core. Eso es una cantidad abismal de trabajo. Si el MacBook Air de 13 pulgadas tenía un gran rendimiento con el M1 y se comparaba con un MacBook Pro de 16 pulgadas, súper cargado, de casi cuatro mil dólares, y este MacBook Air le ganaba casi en el 90% de cosas, imagínate este iMac lo que va a hacer. Entonces, ¿para quién se lo recomiendo? Para toda persona que esté compensando en comprar un computador de casa, si la única cosa que no necesitas es portabilidad, porque el iMac no es un computador portátil fácil de llevar, pero si vas a estar en un lugar, en una oficina, ahora que hay tanto con el COVID y no podemos movernos mucho, esta es una excelente, excelente herramienta que te va a servir mucho. Tienes todo a tu disposición, puedes escoger el color que quieras, y el trackpad o el Magic Mouse, lo que escojas, viene del color de tu computador. Entonces, quedas con una nave que te aseguro que si el tiempo promedio de uso de un Mac eran siete años, con estos computadores puedes fácilmente llegar a diez con una inversión para muchos años. Si no decides comprar este y esperar a los M1, chip M1, que va a sacar Apple a final de año, que son portátiles, también házmelo saber. Yo tengo un MacBook Pro del 2018, una nave, 32 gigas de RAM, seis núcleos con Intel, muy bueno. Y estos computadores que son un tercio del precio, estoy seguro que le ganan el rendimiento. Si lo hizo un MacBook Air, imagínate lo que le puede hacer este iMac. ¿Cuál es mi pensamiento? Voy a vender este y me consigo uno de estos, uno MacBook Pro más adelante de los que salgan M1. Pero seguro que M1 este año me cambio o el siguiente. ¿Por qué? Eficiencia y precio. Avísame cuál escoges. Nos vemos pronto, parceros. Hasta luego, te dicen. Bye, bye.